Buen día a todos, bienvenidos a la presentación del libro Amor no autorizado de Jane López. Me presento, soy Angélica Villagrana, soy egresada de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, también tengo una maestría en Sociología y he trabajado en proyectos con Guillermo y con Elena de Migración, también a visitas a estaciones migratorias. El cronograma de la presentación, en primer lugar Jane nos va a presentar el libro, después Guillermo y Elena van a comentar y al final vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas. Jane Lili López es Associate Professor del Departamento de Sociología en la Universidad Brigham Young. Su investigación se centra en las intersecciones entre migración, ciudadanía, derecho, familia y pertenencia. Su libro, Un amor no autorizado, fue publicado por Stanford University Press en 2022 y examina los efectos que tienen las leyes de inmigración en las familias estadounidenses que tienen ciudadanía mixta. Jane, te cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días, es un gusto poder acompañarles el día de hoy. Gracias a Guillermo por la invitación y a todos los que organizaron este evento y gracias a todos los que están presentes participando. A ver, estoy pensando en cómo empezar. Como ven en la imagen de la portada del libro, de esos dos pájaros que no les dejan estar juntos, las investigaciones que hice que terminaron o culminaron en este libro, empezaron gracias a las experiencias que yo y dos amigas del alma hemos tenido tras los últimos 12, 13, 15 años. Y nomás para explicar un poco de por qué estudio estas parejas de ciudadanía mixta y también de por qué las imágenes que tengo de esta presentación. Quisiera contarles un poco de estas dos amigas. Bueno, primero, parejas de ciudadanía mixta. Les hablo así, ¿no?, de un estatus migratorio mixto, porque es porque los dos miembros de la pareja tienen una ciudadanía que pertenecen a un país que los Estados Unidos tienen el poder de rechazar a un miembro de esta pareja. Entonces, por ser ciudadano o ciudadana de otro país, Estados Unidos puede decir, no te queremos dejar entrar. Si no tuviera otro país al que perteneciera, Estados Unidos se vería más obligada a reconocer a esas personas y aceptarlos. Y, pues, van a ver fotos de diferentes partes del muro entre Estados Unidos y México. Y esto es porque cuando yo estaba preparando esta presentación, estaba en Tecate, México, visitando a mis suegros y la familia de mi esposo, y anduvimos por ahí, por el muro. Y yo, queriendo respetar la confidencialidad de las parejas que participaron en mis investigaciones, no puedo usar sus fotos de ellos, pero quería utilizar imágenes en la presentación. Y de repente anduvimos caminando por ahí, llegaron estos tres pichones y dije, ay, ahí estamos, mis dos amigas y yo. Y ahí dije, bueno, pues, el muro y esos pájaros y lo que vemos ahí, los voy a utilizar simbólicamente para ayudarnos a recordar que, claro, hay un muro físico, ¿no? Pero hay muchos muros y barreras simbólicas, legales, que están separando y dividiendo a las personas. Entonces, en el año 2009, ya hace tiempo, Camille, Juliette y yo, estas tres grandes amigas, las tres nos enamoramos de ciudadanos no estadounidenses. El novio de Camille, Giovanni, vino a Estados Unidos desde Guatemala cuando tenía solo seis años. Y aunque sus padres y sus hermanos habían podido cambiarse a un estatus de inmigración legal, él era demasiado mayor para recibir la residencia permanente automáticamente con sus padres cuando ellos ya se hicieron ciudadanos. Y cuando ellos se conocieron, Giovanni aún no tenía autorización para vivir en Estados Unidos. Pero ellos sintieron una chispa en cuanto se conocieron. Y a Camille no le preocupaba mucho que Giovanni no tenía un estatus migratorio legal. Ella pensaba que, una vez casándose, él obtendría automáticamente la nacionalidad a través de ella. Tenoch, el compañero de Juliette, llegó a Estados Unidos sin autorización a los 20 años, un poco después de la muerte de su madre. En México, había estado estudiando en la universidad para ser químico. En Estados Unidos, empezó a trabajar en la construcción para ayudar a mantener a su padre y a sus hermanos. Y mi novio Ramón seguía viviendo en su ciudad natal mexicana, convenientemente situada en la frontera con California. Tenía visa de turista y podía ir y venir regularmente a Estados Unidos cuando lo necesitaba, aunque México seguía siendo su país de residencia. La primera y única vez que los seis estuvimos juntos fue en la boda de Juliette y Tenoch en julio de 2010. Camille y Giovanni, recién casados ellos, bailaron toda la noche. Mientras Camille se balanceaba y giraba por la pista del baile, pude ver a través de su vestido largo indicios de su barriguita de 20 semanas de embarazo. Juliette y Tenoch brillaron durante toda la noche, sus rostros consumidos por enormes sonrisas que nunca se desvanecían. La cálida velada se llenó de risas, canciones y posibilidades. Todos sentíamos que nuestras vidas acababan de empezar, y que el destino nos invitaba a un futuro de mucha promesa. Cuando empecé mi doctorado el siguiente año, Camille y Juliette ya estaban casadas y tenían hijos, y yo acababa de comprometerme. En cierto modo, todos sentíamos que íbamos por el mismo camino feliz. Pero las diferentes situaciones legales de nuestras parejas ya estaban empujando nuestras vidas en direcciones diferentes. A finales de 2010, la policía había detenido a Giovanni. Él pasó un año en la cárcel y, como consecuencia, fue expulsado del país. Camille dio a luz a su hijo sola, y ahora estaba luchando contra la depresión y buscando cualquier oportunidad que podría haber para poder reunirse con Giovanni y que no lo dejaran deportado. Juliette experimentó estrés y ansiedad mientras se adaptaba a su nueva vida como parte de una familia inmigrante no autorizada que vivía en Estados Unidos. Tenía pesadillas en las que la policía golpeaba la puerta gritando el nombre de Tenoch, esperando afuera para detenerlo y deportarlo. La mayoría de los días eran normales, o tan normales como puede ser la vida con un recién nacido, pero Juliette también llevaba consigo una nueva e interminable preocupación que interrumpía silenciosamente su tranquilidad. Todos los días se preguntaba, ¿será hoy el último día que nuestra familia pueda estar junta? Sin embargo, para Ramón y para mí, todo parecía sencillo. Podíamos casarnos cuando quisiéramos y vivir donde quisiéramos, que de momento sería en México. Ambos viajábamos libremente entre Estados Unidos y México, estrechando lazos como pareja con familiares y amigos en ambos países. El mundo estaba tan abierto como queríamos. Nuestras oportunidades parecían infinitas y nos sentíamos libres a la hora de trazar nuestro futuro juntos. Cuando empecé mis estudios de posgrado, busqué respuestas para explicar cómo Camille, Juliette y yo, todas ciudadanas estadounidenses, todas enamoradas, todas igualmente merecedoras del éxito familiar, podíamos estar recorriendo trayectorias tan diferentes debido a la condición no inmigrantes de nuestras parejas en Estados Unidos. Nuestras tres historias y nuestras experiencias tan diferentes dentro del sistema de inmigración y reunificación familiar de Estados Unidos han fundamentado esta investigación desde el principio, poniéndome en camino para entender por qué las leyes de inmigración de Estados Unidos han hecho relativamente fácil que algunas familias, como la mía, prosperen mientras que han hecho casi imposible que otras familias como las de Camille y Juliette sobrevivan. Este libro es mi intento tanto de responder a estas preguntas como de dar testimonio de que las consecuencias de las políticas de inmigración estadounidense sobre las familias es un registro de nuestro amor no autorizado. Realicé mi primera entrevista con una pareja de nacionalidad mixta en la primavera de 2012, justo cuando la temporada de elecciones presidenciales en Estados Unidos estaba calentándose. En junio de 2012, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva que reducía el riesgo de solicitar la reunificación familiar para las parejas no autorizadas que vivían en Estados Unidos. En 2013, el Senado aprobó un proyecto de ley de reforma integral de la inmigración y derrogó la ley de defensa del matrimonio, lo que permitió a las parejas casadas del mismo sexo acceder por primera vez a la reunificación familiar. En los primeros meses y años de este proyecto, muchas de las parejas con ciudadanía mixta que conocí se sentían optimistas sobre el futuro de la reunificación familiar y la política de inmigración en Estados Unidos. Aunque todos se enfrentaban a retos, no perdían la esperanza. Yo también sentía esperanza. Decir que las cosas cambiaron pero no refleja el dramatismo con el que nuestra esperanza se transformó en desesperación durante los ocho años siguientes. La reforma integral de la inmigración que parecía posible a principios de 2013 se volvió claramente imposible en otoño de este año, cuando la Cámara de Representantes no aprobó el proyecto de ley. Este fracaso político marcó un cambio en el estado de ánimo político y social en torno a la inmigración y las familias inmigrantes, que pasó de la preocupación al desinterés y al desdén y culminó en las elecciones presidenciales en 2016. La obsesión de la nueva administración por criminalizar a los inmigrantes y cerrar todas las puertas a la inmigración legal dio a las historias que comparto en este libro una urgencia que nunca antes había sentido. Por supuesto, los castigos a los que se enfrentan las familias de ciudadanía mixta estaban escritos en la ley mucho antes de las elecciones de 2016, pero los ataques de la administración Trump contra los inmigrantes y sus familias dejaron al descubierto las crudas vulnerabilidades tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos ante la ley. En este contexto legal, político y social, es tanto mi deber como mi honor amplificar las voces y experiencias de las parejas con ciudadanía mixta y devolver sus vidas y su amor a la narrativa de la inmigración. En total, entrevisté a 56 parejas entre 2012 y 2018, volviendo a entrevistar a casi la mitad de ellos una vez o más durante este lapso de tiempo. Sus experiencias y perspectivas, combinadas con un análisis legal de las leyes y políticas relevantes, forman los descubrimientos de ese proyecto. Entonces, ¿cuánto tiempo antes de que se conviertan en ciudadanos? Es automático, ¿no? Es difícil encontrar a un ciudadano estadounidense casado con un extranjero al que nunca le hayan hecho esta pregunta. Muchos estadounidenses creen que es así. Yo lo creía. Por eso me quedé perpleja y luego horrorizada cuando mi querida amiga Camille me llamó para decirme que el gobierno estadounidense iba a deportar a su marido Giovanni. ¿Cómo ha podido ocurrir? Le pregunté. ¿Es ciudadano estadounidense? Bueno, eres ciudadana estadounidense. Resulta que la ciudadanía de Camille no era suficiente. No era suficiente para ayudar a Giovanni a convertirse en ciudadano, ni siquiera para salvarle del destierro indefinido de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó esta desafortunada verdad en el caso de Carrie v. Dean, afirmando inequívocamente que no existe un derecho constitucional a vivir en Estados Unidos con el propio cónyuge. Sin embargo, la reunificación familiar, que es un derecho de la ley de inmigración estadounidense, que permite a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes legales permanentes extender el estatus inmigrante legal a algunos familiares directos. Esta reunificación familiar ha servido como base de la política de inmigración estadounidense desde su creación. Cientos de miles de ciudadanos estadounidenses consiguen cada año que sus cónyuges obtengan el Estatuto de Inmigrantes Legales con una vía hacia la ciudadanía. ¿Por qué no fue así también en el caso de Camille? A lo largo de casi una década de búsqueda he llegado a la conclusión de que en lugar de ser una excepción, un accidente o una anomalía, la experiencia de Camille de rechazo gubernamental y separación familiar es tan fundamental para la política de inmigración estadounidense como la reunificación familiar. Cada año, el gobierno estadounidense rechaza las solicitudes de reunificación de miles de parejas estadounidenses de ciudadanía mixta basándose en rasgos descalificadores de la ciudadana, su pareja y o su relación. Sin embargo, desde la perspectiva del país, las familias excluidas no han sido rechazadas ni tampoco ninguno de sus miembros ciudadanos. Las denegaciones de reunificación familiar solo afectan a los individuos indignos o no calificados precisamente porque la no ciudadanía y el estatus de no autorizado y del autorizado y del ciudadano son técnicamente estatus a nivel individual. En materia de ciudadanía e inmigración, el país trata con individuos, no con familias. Como declaró la mayoría en el caso de Carey v. Zinn, existe una simple distinción entre una acción del gobierno que afecta directamente a los derechos legales de un ciudadano o ciudadana o impone una restricción directa a su libertad y una acción que se dirige contra un tercero y afectada al ciudadano solo de manera indirecta o incidental. El gobierno no ha rehusado reconocer el matrimonio entre la persona ciudadana y su esposo o esposa y la ciudadana sigue libre de vivir con su esposo o esposa en cualquier lugar del mundo en el que ambas personas tengan permitido vivir. Y el gobierno no ha expulsado a la ciudadana del país. Simplemente ha negado al no ciudadano admisión al país. Enraizada en la lógica individualista de la ciudadanía moderna, esta decisión declara que los derechos de la ciudadana no se han visto afectados ya que sigue teniendo libre acceso a su país y a su cónyuge. Pero la implicación de esta decisión que nunca se declara explícitamente es que una ciudadana en estas circunstancias no puede vivir en su país de ciudadanía y vivir con su cónyuge al mismo tiempo. Aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha confirmado el derecho de los ciudadanos a residir en territorio nacional de Estados Unidos y el derecho de todas las personas ciudadanos y no ciudadanos al matrimonio mantiene que estos derechos no se incluyen mutuamente. Según esta lógica de negar a un cónyuge la entrada legal en Estados Unidos o estatus legal y la protección frente a la deportación una vez que vive en Estados Unidos no impide el acceso de la ciudadana a su país y a todos los beneficios a nivel individual de su ciudadanía. No le impide poder vivir con su cónyuge. El gobierno ha ejercido simplemente su derecho a prohibir a una persona la entrada legal en su territorio. Las parejas de ciudadanía mixta encarnan un conflicto básico aunque de consecuencias infinitas para la nación moderna. Por un lado los países necesitan a las familias. Las familias siguen siendo la unidad central de la sociedad un lugar clave a través de la cual se cuida socializa cuenta y controla a los miembros de un país. Por lo tanto al país le interesa reconocer y apoyar a las familias cuyos miembros son ciudadanos. Por otra parte los gobiernos nacionales desean la mayor especificidad posible a la hora de determinar qué individuos pertenecen a ellos es decir a quienes están dispuestos a reconocer como suyos. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado la viabilidad a largo plazo de los países depende de su capacidad para identificar a sus miembros y distinguirlos de los que no lo son. Eso es especialmente importante dado a las crecientes obligaciones de los países para con sus ciudadanos incluyendo una lista cada vez mayor de derechos civiles políticos y sociales que prometen a sus miembros. Utilizar el estatus familiar en lugar del individual para determinar la pertenencia a un país podría llevar a un país a reconocer y aceptar formalmente la responsabilidad de individuos que de otro modo no decidiría reconocer. Pero aceptar solo algunos miembros de la familia y limitar el alcance de los derechos y protecciones concedidos a estas personas pone en peligro el bienestar de los ciudadanos y desestabiliza la unidad familiar de la que el país sigue dependiendo totalmente. Estados Unidos ha aprobado ambos enfoques para resolver el conflicto entre la ciudadanía individual y la familiar. Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX la ley de ciudadanía estadounidense daba prioridad a la familia sobre la individualidad a la hora de determinar la ciudadanía concediendo automáticamente la ciudadanía a las esposas no ciudadanas de hombres ciudadanos estadounidenses. Durante un periodo más breve el gobierno estadounidense también retiró automáticamente la ciudadanía a las mujeres estadounidenses casadas con hombres no ciudadanos. Este enfoque de la ciudadanía garantizaba que todos los miembros de la familia tuvieran el mismo estatus de ciudadanía eliminando el problema de las parejas con ciudadanía mixta aunque creaba otros problemas. La individuación de la ciudadanía cambió la relación jurídica y filosófica entre el país estadounidense y sus miembros creando una línea directa entre el ciudadano y el país donde antes la familia servía de intermediario oficial. Aunque esta conexión directa con el país supuso muchas mejoras significativas para los nuevos ciudadanos reconocidos en realidad no alteró el papel de la familia como mediadora en la relación entre el ciudadano y el país. La familia sigue siendo primordial en la configuración de las oportunidades y experiencias físicas, económicas, educativas y sociales de los individuos. Pero el marco individualista de la ciudadanía ya no contempla a la familia a pesar del papel que ésta sigue desempeñando en la organización de la vida cotidiana de los individuos. Las consecuencias de la ficción jurídica de la ciudadanía y las imposibilidades que crea para familias de ciudadanía mixta recaen más fuertes sobre las familias afectadas. Pero los efectos de estas consecuencias van mucho más allá de las familias de ciudadanía mixta y llegan al corazón de la sociedad deformando las concepciones sociales de la identidad nacional, la interdependencia social y quién pertenece. En los capítulos del libro explico en detalle cómo las leyes de inmigración estadounidenses y el compromiso de las parejas de ciudadanía mixta con ellas crean familias autorizadas y no autorizadas cuyas oportunidades y resultados se derivan directamente de su estatus legal familiar. Sostengo que más que alguna otra cualidad única de las parejas que entrevisté son las categorías y estatus imaginarios establecidos en la ley ciudadano o no ciudadano autorizado o no autorizado los que producen las trayectorias drásticamente diferentes que siguen las parejas. Las experiencias de las parejas demuestran inequívocamente que nuestro actual régimen de ciudadanía centrado en el individuo es incompatible con la familia. Demuestro que el estatus de ciudadanía y no ciudadanía tiene consecuencias al nivel familiar que afectan significativamente a las experiencias y oportunidades de todos los miembros de las familias con ciudadanía mixta. Y estas experiencias y oportunidades a su vez redefinen el significado de ciudadanía y pertenencia tanto para los ciudadanos como para los no ciudadanos. Y ahora brevemente voy a resumir de cada capítulo y entonces termino. En el capítulo uno describo brevemente las relaciones de cinco parejas de ciudadanía mixta antes de que intervenga la ley. Cuando se conocen y se enamoran sus historias parecen tan familiares o extraños tan notables o tan normales como las de otras parejas estadounidenses no hay nada en sus historias de amor que sugiera por qué algunas de esas parejas se enfrentarán a interminables obstáculos para seguir existiendo mientras otras encontrarán las puertas de las oportunidades abiertas de par en par para recibirlas. las desigualdades de la ley tanto en su redacción como en su aplicación ponen a las parejas en caminos divergentes y voy a leer esta cita de lo que Angélica me contó de su experiencia de enamorarse con su esposo antes de pensar o darse cuenta de cómo la ley les iba a afectar. dijo nos enamoramos sin conocernos muy bien y pensar oh no tiene papeles lo deportaron salió a voluntaria o podemos arreglar esto se hizo muy fácil no pensamos va a ser muchos años va a costar mucho dinero vamos a tener o me voy a tener que vivir en México mientras él puede cruzar no pensamos nada en esto no pensamos cuando tengamos hijos voy a tenerlo sola no va a estar él ni pensamos nada simplemente hubo una conexión y ya los problemas han pasado poco a poco cuando han llegado es cuando hemos oh y qué vamos a hacer con esto pero la conexión fue enamorarnos sin pensar ni si convenía o no convenía en los capítulos dos y tres examino las leyes y los procesos jurídicos respectivamente que determinan la dignidad de las parejas para la reunificación familiar y sus posteriores resultados en materia de reunificación familiar en el capítulo dos profundizo en las tres leyes que rigen actualmente la política de reunificación familiar de Estados Unidos en relación con las parejas de nacionalidad mixta cada una de estas leyes ha aportado su propia modificación a la definición de la familia estadounidense estableciendo límites más estrechos en torno a quién y qué se considera familia qué aspecto tiene el matrimonio legítimo y qué tipo de personas y familias pueden ser estadounidenses en conjunto estas tres leyes han cambiado la naturaleza de las familias estadounidenses de ciudadanía mixta al redefinirlas alterando también la sociedad estadounidense en el proceso estas leyes dejan que solamente ciertos tipos de familias de ciudadanía mixta califican para reunificación familiar y a las familias que se les nieguen este beneficio las borramos de manera figurativa y literal de una membresía oficial en Estados Unidos pero los resultados jurídicos reales de las parejas no se ajustan perfectamente a estas definiciones legales en el capítulo tres examino por qué muchas parejas que según la ley deberían o no deberían optar a la reunificación familiar lo hacen o no lo hacen cuando por qué y cómo las parejas deciden solicitar la reunificación familiar afecta a sus probabilidades de éxito como en una partida de póker de alto riesgo el momento oportuno la estrategia y la experiencia de las parejas además de las cartas que se les han repartido contribuyen a determinar si al final tienen una mano ganadora o no la ley tal como está escrita la ley en práctica y la orientación de las parejas hacia estas leyes y su aplicación contribuyen a los resultados de la reunificación familiar y los efectos a largo plazo y de gran alcance de estos resultados para bien y para mal no pueden exagerarse en los capítulos cuatro cinco y seis examino las consecuencias al nivel familiar del éxito el fracaso y la incertidumbre de la reunificación familiar en estos capítulos se evalúa el modo en que la condición de inmigrante al nivel familiar determina la integración espacial estructural y social al nivel individual y familiar tanto de los ciudadanos como de los no ciudadanos de la familia la lógica que impulsa la sentencia mayoritaria en el caso Cary vs. Dinn sugiere que las medidas adoptadas contra el cónyuge de un ciudadano solo afectan indirectamente al ciudadano sin impedir de forma significativa su relación individual con su país y los derechos y responsabilidades que conlleva pero las experiencias vividas por las parejas de ciudadanía mixta cuentan una historia diferente en cada dimensión de la integración es la ley no la cultura la elección la valía o cualquier otra cosa la que impulsa la desintegración o la integración de las familias en la sociedad en el capítulo 4 investigo sobre el aislamiento y desintegración espacial de las familias que experimentan la deportación de un familiar o viven sin autorización legal dentro de Estados Unidos cuando un miembro de la familia no puede entrar al país o no puede viajar con seguridad dentro del país todos se ven afectados es a través de estos casos que podemos ver la falta de lógica en la decisión de la tribunal supremo que si la ley permite que la ciudadana viva en su país y que viva con su esposo pero no permite al esposo vivir en el país la ciudadana no puede gozar de estos dos derechos juntos o va a tener que vivir fuera de su país o va a tener que vivir sin su esposo y eso es lo que pasó a Sonia su esposo Sebastián fue deportado y cuando estaban hablando con el juez que dijo que lamentaba darles esta sentencia pero que no había de otro él dijo ah pero tú lo puedes visitar cuando quieras y Sonia dijo no las familias no son para visitarse son para vivir juntos y es esta falta de lógica que tiene ahorita las leyes que gobiernan el derecho de las parejas de ciudadanía mixta vivir o no vivir juntos dentro de Estados Unidos en este capítulo también considero esos efectos para familias autorizadas quienes disfrutan de una integración espacial en sus dos países de membresía y se sienten una integración más profunda en los dos países a comparación de antes de recibir su autorización legal como familia entonces las experiencias son completamente opuestas las familias negadas viven aisladas y rechazadas de los dos países mientras las familias que son aceptadas para reunificación familiar se sienten más integradas y más parte de los dos países a los que pertenecen en el capítulo cinco me enfoco en las experiencias de familias viviendo dentro de los Estados Unidos sin autorización legal o los que antes estaban sin esta autorización sus experiencias demuestran de manera clara como toda la familia se ve afectada por la falta de acceso a las estructuras principales de la sociedad como la educación el trabajo y los apoyos sociales si un miembro de la familia no puede trabajar legalmente abrir una línea de crédito sacar una hipoteca avanzar en sus estudios o recibir apoyos básicos como el desempleo o comida suplente toda la familia sufre estos límites impuestos por la ley fijan límites sobre las vidas y el progreso de toda la familia y así así lo vemos en estas citas de las personas que entrevisté Eddie que tenía un estatus no autorizado estaba estudiando pero no quería graduarse de la universidad porque después de esto no había nada más para él dijo solo pude llegar hasta cierto punto y ya no más de ahí a June y su esposo Estefan ellos estaban viviendo sin autorización y por 10 años y hace poquito recibieron su autorización para vivir legalmente como familia en Estados Unidos y lo que ella dijo fue nos sentimos atrapados pero ahora estamos libres mientras Trish que vive con su esposo en Estados Unidos que él no tiene esta autorización legal de estatus migratoria ella dice que todo cae sobre ella porque él no tiene este acceso a las estructuras tan esenciales de la vida y en el último capítulo el capítulo 6 investigó los efectos sociales al nivel individual y familiar para familias cuyas aplicaciones para la reunificación familiar han sido aceptados o rechazados y para las familias que aún no han aplicado para los ciudadanos cuyos cónyuges han sido deportados o a los que se les ha denegado el estatuto legal en Estados Unidos ese rechazo de terceros no es incidental como sugieren los jueces en Carrie contra Dean es fundamental para determinar todas las oportunidades a las que esos ciudadanos pueden acceder ahora y condicionará todas las decisiones que tomen en el futuro el rechazo conyugal no solo inflige daños emocionales y sufrimiento al ciudadano sino que lo distancia espacial estructural y socialmente de su país y de su sociedad en esos capítulos también encuentro que los efectos integradores al nivel familiar se extienden también a las familias exitosas en la reunificación familiar para estas familias el reconocimiento jurídico formal de su familia y la extensión del estatuto jurídico a todos sus miembros mejora la integración espacial estructural y social de cada uno de sus miembros la desintegración e integración familiar es un proceso dinámico que afecta a todos los miembros de las familias de ciudadanía mixta y que acerca o aleja a cada miembro de la familia de la inclusión espacial estructural y social Juliet mi amiga cuya experiencia motivó esta investigación me ayudó a transcribir algunas de mis entrevistas y se sorprendió al darse cuenta de que diferentes parejas han tenido experiencias tan diferentes con este sistema legal cuando escuchó la entrevista de Grace y Luca y los escuchó contar de su historia en la entrevista cuando pregunté a Grace y Lucas por su experiencia al solicitar la residencia permanente de Lucas mencionaron complicaciones con los plazos coordinar los requisitos de residencia con las becas académicas que Lucas tenía en Estados Unidos y en Francia programar las defensas de sus tesis navegar por el impredecible mercado laboral académico y ultimar los planes de posgrado así como encontrar el momento adecuado para pasar de una visa temporal a una permanente pero ellos nunca dudaron que el gobierno aprobaría su solicitud de reunificación familiar después de escucharlos relatar su experiencia con el sistema de inmigración estadounidense Juliet me envió una serie de mensajes de texto en los que expresaba su compleja reacción vaya oí la diferencia de experiencia emocional con el sistema de esta pareja que parece estar bien económicamente y que tenía visas adecuadas gracias a la escuela etc comparada con la mía y la de mis amigos es de noche al día nosotros y mis amigos tuvimos experiencias en las que nuestros maridos tuvieron múltiples entradas y perdieron una visa difícil de conseguir o nunca tuvieron la más mínima oportunidad de conseguirlo todas somos familias con ingresos bajos que rondan el nivel de pobreza para el tamaño de nuestros hogares Juliet conocedora de la carga psicológica que la amenaza del rechazo que que sienten las familias no autorizadas expresó que oír a Gracie Lucas hablar de la burocracia como una molestia pero realmente no afectados por lo demás es alucinante dijo seguía actualmente estoy ayudando emocionalmente a una amiga en la medida de lo posible porque tiene mucho miedo la depresión y la ansiedad que me persiguieron es también lo que he oído decir a otros Juliet sabía que esta gran diferencia de experiencias no era arbitraria ni accidental es tan intrigante ver las diferencias de clase de educación de oportunidades desde el país de origen asombroso me dijo es como si Estados Unidos se hubiera convertido en el club de los grandes apostadores y según la mano que te repartieran recibes un trato especial dado que la familia es una institución central a través de la cual se produce la integración las leyes y políticas estadounidenses que castigan a los inmigrantes y contribuyen a la alienación y desintegración de los inmigrantes y sus familias ciudadanos el negar el estatus de inmigrante legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses es una política de desintegración que fuerza la disimilación de toda la familia de la sociedad o la disolución de la propia familia con demasiada frecuencia pasamos por lo alto por alto las verdaderas consecuencias de las políticas estadounidenses que fuerzan la desintegración la separación y la disolución de las familias este libro es mi intento de sacar a luz estas consecuencias la política estadounidense de separación de familias es una elección con importantes efectos negativos para millones de ciudadanos estadounidenses sus familias y la sociedad en su conjunto agrego mi voz a las de otras que sostienen que los enfoques individualistas de los contratos sociales como la ciudadanía no logran crear sistemas que reconozcan adecuadamente nuestras infinitas interdependencias y establezcan las condiciones necesarias para lograr una verdadera igualdad las parejas de ciudadanía mixta representan solo un ejemplo de esta verdad hasta que no adoptemos un nuevo sistema de pertenencia nacional que dé prioridad a nuestras dependencias sociales sobre la hiperselectividad y el poder estatal todos seguiremos sufriendo las consecuencias gracias muchas gracias muchas gracias y gracias por contarnos tu historia la historia de tus amigas y todas las historias que recolectaste porque sin duda creo que es algo que tiene que ser leído y tiene que ser publicado ahora me permito presentar a Guillermo Irizar quien es académico de tiempo completo profesor e investigador en el departamento de ciencias sociales de la Ibero Puebla adelante bueno pues comienzo por felicitar a Jane por este importantísimo libro también por agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy en esta sala Mónica Yendró ahorita Jane te podemos dar una imagen de la sala para que veas que hay una buena cantidad de personas y de público a todas las personas que hicieron posible este evento en el departamento de ciencias sociales en otras áreas de la universidad sobre todo a Isabel Pérez a Elena a Angélica por conspirar en esta presentación tan importante y recuerdo también hablando con Isabel que ahora no está en este momento pero con quien cuando escuchó el título del libro y mostró mucho interés en el mismo comentábamos que era un título académico dramático romántico un título que enganchaba pero que sin duda como lo ha presentado ahora Jane me parece representa una contribución importantísima a los estudios de migración internacional a los estudios de las ciudadanías sí desde una perspectiva socio-legal contemporánea pero también desde una perspectiva política histórica y sobre todo íntima en el caso estadounidense mexicano y de alguna manera también centroamericano entonces como recién Jane nos ha presentado pero traducido en el lenguaje de nuestras universidades jesuitas amor no autorizado claramente se enmarca en lo que podemos denominar un tipo de investigación para la incidencia y la transformación de una realidad es decir se trata en mi opinión de un trabajo científico con mucha pertinencia que amplifica como ella dice esa es la palabra que ella utiliza amplifica la voz de millones de personas y familias experimentando múltiples formas de vulnerabilidades migratorias es decir formas de violencias de ejercicio del poder público y social que les colocan en desventaja por sus perfiles concretos por sus trayectorias migratorias que como lo explicaba Jorge Bustamante la vulnerabilidad se entiende como una ausencia o disminución del poder de las personas migrantes de las familias inmigrantes frente al estado y a la sociedad entonces amor no autorizado para mí nos habla de políticas migratorias brutales políticas migratorias que fracturan día con día comunidades específicas que atentan contra la dignidad humana de las personas que atentan contra la dignidad de trabajadores y de trabajadoras honestas a través como le decía ella de múltiples muros de múltiples barreras y de múltiples fronteras políticas migratorias brutales porque como lo ilustra este libro tienen un carácter sumamente violento e incluso contradictorio por ejemplo en relación al preámbulo de la propia constitución de Estados Unidos como lo ilustra Jane son políticas que y aquí cito la constitución no forman una unión más perfecta son políticas que no procuran establecer la justicia son políticas que no afirman la tranquilidad interior y mucho menos promueven un bienestar general y Amor no autorizado es un libro que ardua y cuidadosamente analiza el fenómeno de la violencia legal en los términos sugeridos y los argumentos desarrollados hace ya más de una década por sociólogas como Cecilia Mengíbar y Lacey Ábrego quienes estas autoras la definen como un tipo de violencia que es y aquí la cito al mismo tiempo estructural en cuanto a que es ejercida por un perpetrador que no identificamos es un perpetrador que no se identifica es simbólica en cuanto a que es minuciosamente impuesta en el orden social al punto que se normaliza y lo vemos como parte de una forma de pensar de un repertorio cognitivo de quienes la experimentan o de aquellas personas que se exponen más a la misma la normalizamos te pasó eso porque te tocaba porque tenés esas condiciones pero no porque hay detrás unas decisiones que empujan a que esto suceda creo que amor no autorizado nos ayuda claramente a entender a tomar una postura crítica y a desmitificar tanto las ciudadanías como los estatus migratorios pues además de ser un estudio que rigurosamente cuestiona leyes migratorias y leyes asociadas al matrimonio de inmigrantes como lo explicaba Jane al analizar la ley de enmienda de fraude matrimonial de inmigración o INFA por sus siglas en inglés que de alguna como lo dice Jane son leyes que refuerzan un orden heteropatriarcal del sistema político estadounidense en los primeros capítulos como ahora lo presentaba Jane ella nos ayuda en el libro a entender y cuestionar una comodificación de la ciudadanía que es individualístico céntrica una ciudadanía que es predominantemente diseñada desde la blanquitud desde el conservadurismo y el clasismo un régimen de ciudadanía como ella lo denomina que castiga severamente a quienes no cumplen con ciertos requisitos de dignidad que el estado identifica de merecimiento de suficiencia obviamente bajo un sistema económico voraz impulsado por élites ajenas al sufrimiento ajenas al sufrimiento cotidiano de vivir una deportación de un ser querido élites ajenas incluso o muy distantes a las experiencias del duelo familiar transfronterizo en el caso de personas indocumentadas este último punto Jane y bueno quienes están acá me parece muy importante mencionar no sólo en el contexto de la pandemia que vivimos que hemos vivido recientemente sino a la luz de políticas otra vez migratorias brutales que azotan nuestra región cuando en Nueva York con otros colegas investigamos los efectos negativos del estatus migratorio de personas indocumentadas sobre todo mexicanas era muy recurrente mencionar cuando les preguntábamos qué era lo más difícil de su situación migratoria que nos decían no podemos estar o acompañar a nuestros seres queridos en el hecho de muerte entonces en amor no autorizado aparece este elemento de manera recurrente el gran peso a nivel individual y grupal que tiene la separación de familias no sólo en los momentos de alegría sino en los momentos de sufrimiento de duelo y de cierre y para no alargarme mucho más me gustaría cerrar con algunas preguntas muy generales con algunos puntos que ojalá Jane pudiera reaccionar al menos a unos cuantos y si no pues habrá otro momento cuando vengas a Puebla con Ramón o cuando vayamos a Utah con estudiantes o colegas de acá podamos dialogar en primer lugar Jane si nos puedes explicar un poco más acerca de por qué te inclinaste por escoger más la categoría de ciudadanía mixta en lugar de estatus migratorio mixto entiendo que en tus casos es fundamental el hecho de que hay una persona en que la pareja sea ciudadana estadounidense pero también en ese sentido preguntarte si consideraste incluir casos en los que ninguna de las personas adultas de la pareja tuviera ciudadanía que sabemos que es muy recurrente como en el caso de hijos e hijas nacidos en Estados Unidos que por lo tanto tienen la ciudadanía y en este sentido preguntarte sobre las respuestas o algo más de lo que percibiste y no está en el libro sobre DAPA esta política de acción diferida que propuso Obama y no prosperó y sobre todo los casos estos de familias con adolescencia y niñez nacida en Estados Unidos con padres no documentados también Jane si es posible que nos documentes a lo mejor esto es empujarte mucho no lo sé en cuanto a conocer un poquito más del componente geográfico local o subnacional es decir por ahí recuerdo algunos casos que mencionabas sobre todo de la frontera también algún caso incluso de una pareja que huyó de violencia en Veracruz pero si notaste algunas diferencias tanto en origen y en destino es decir parejas que tenían una distancia mayor de las dinámicas fronterizas o que estaban en contextos locales más hostiles o sea menos hospitalarios que eran menos diversos si recuerdas algún caso de alguna pareja que te marcó mucho en cuanto a cómo el contexto local hostil era importante y en tercer lugar si nos podrías hablar por favor un poco acerca de la ya lo mencionaste pero me gustaría ver si también hay algo más que nos puedas comentar acerca de reconocer los impactos psicológicos y emocionales de estas políticas brutales para mí en lo personal fue muy impactante leer casos delicados afectando gravemente la salud mental de quienes participaron en tu estudio por varios años pensamientos suicidas de depresión de ansiedad y a mí también me gusta mucho como digamos en tu contribución a cuestionar la ciudadanía centrada en el individuo justo en nuestro trabajo que hacemos ahora con trabajadores temporales agrícolas H2A que es una política que como sabes es de las pocas opciones que existe en este momento para migración circular hay también conflictos a nivel de cómo las comunidades por ejemplo con componentes indígenas se oponen a que las empresas negocien individualmente con las personas y esto también factura y crea tensiones a diferentes niveles y ya para cerrar porque ya me llegó el papelito de que me estoy pasando de tiempo me pareció súper interesante y preocupante pero también muy clara la manera en la que presentas el póker de la reunificación familiar porque de una manera muy esquemática pero también muy contundente nos muestras la discrecionalidad administrativa de las autoridades migratorias cómo las voluntades varían por funcionarios y por escritorios y entonces si nos podrías contar cómo llegaste a esta idea de explicar una política como un juego de mesa una política que te llega a provocar o a considerar que estamos básicamente en un contexto de derechos humanos en juego ante el Estado y ya para cerrar si nos pudieras también quizá compartir algo sobre tus aprendizajes o tus reflexiones en torno a la transdisciplinariedad reconozco que tienes una trayectoria nos conocimos como sociólogos compartiendo oficina en San Diego pero sé que tienes una trayectoria también como pues con otras disciplinas que seguramente ayudó a tu trabajo a las nuevas tecnometodologías de tu investigación si has considerado profundizar en el estudio de las emociones de los sentimientos del cuidado leer tu epílogo fue muy duro entre risas y lágrimas la maestría y el posgrado en sobrevivencia fue muy muy tragicómico yo diría pero hay muchos aprendizajes me parece en tu texto en relación a las políticas que actualmente tenemos en México y yo destacaría de tu libro la parte que más me gustó es que es un trabajo cualitativo muy bien llevado muy bien cuidado que nos empuja a pensar en la urgencia de políticas migratorias para amores rebeldes gracias gracias Guillermo ahora me permito presentar a Elena quien es coordinadora de la licenciatura en relaciones internacionales en el departamento de ciencias sociales de la Ibero Pueblo adelante Elena bueno pues primero que nada pues agradecer a Jane porque nos haya compartido su libro y porque esté aquí con nosotros pues agradecer a Guillermo también quien es el principal organizador de este de este evento de esta presentación de este libro pues creo que muy importante no solamente bueno en términos de de lo que puede aportar sino también para todos y todas los que estamos aquí como estudiantes de relaciones internacionales como profesores bueno te comento Jane que ahorita en el en el auditorio en que estamos que además bueno fue muy significativo que nos tocara esta sala porque justo Mónica Yendro era una colega especialista en temas de migración y género que falleció y esta sala es en honor a ella entonces fue fue una casualidad pero quizá no hay casualidades y bueno también para quienes nos acompañan aquí pues recordar esto que es que es muy también simbólico el que este libro que aporta justo bueno a los estudios de migración también yo ahora sí que por mi de formación profesional soy internacionalista pero después el doctorado desde la maestría el doctorado he trabajado como desde sociología y género entonces hemos tenido como varias semanas muy interesantes de charlas con Guillermo al leer tu libro de pues todas estas miradas y las aportaciones que yo veo en tu libro entonces voy a dividir mis comentarios unos como específicos sobre el texto y otros como más allá desde digamos una mirada más sociológica desde perspectiva de género lo que encuentro en el libro y también pues aportes para nosotros como internacionalistas como personas que siempre pues nos estamos formando inmediatamente pensamos bueno esto en cómo contribuye a entender también las relaciones México-Estados Unidos o temas de construcción de ciudadanía interculturalidad en fin entonces bueno pues como decía Guillermo es un libro yo creo muy humano que te hace te puedes enganchar por estas historias de vida yo diría que no sólo son entrevistas lo que compartes porque son historias de vida por todo el tiempo en el que estuviste y que fuiste a lo largo digamos de un periodo de diez años o quizá más conociendo a estas familias a estas parejas a sus hijos porque los efectos que tiene pues en el grupo familiar y el grupo familiar más amplio entonces son yo creo historias de vida que la autora o sea las va compartiendo a lo largo de los capítulos y por ejemplo fue no sé a veces es muy emocionante como algunas historias que estás como en el capítulo cuatro a lo mejor estás triste porque viven digamos porque Vicente y Hermila por ejemplo están viviendo del lado mexicano y después encuentras que finalmente ella sí recibió digamos esta autorización para vivir en los Estados Unidos entonces la verdad es fascinante y realmente te felicito es muy complejo tantas historias y entrelazarlas con conceptos con políticas migratorias tan crueles tan despiadadas que no toman en cuenta pues al ser humano y bueno tú partes digamos diciendo la ciudadanía es una ficción ¿no? este it's a legal fiction citizenship is a legal fiction esto de entrada a mí me me atrapó y comentaba yo con Guillermo bueno realmente pues sí son construcciones del estado moderno contemporáneo la familia misma podríamos considerar es una construcción social cultural pero cómo se define la familia y las políticas hacia las familias también pues son construcciones sociales también pueden ser legal fictions también y digamos que bueno desde desde el feminismo se ha criticado mucho autoras como Carol Paidman o como Catherine McKinnon que tiene una teoría feminista de la construcción del estado hablan del nacimiento de este estado moderno como un estado patriarcal heterosexual clasista y todo esto se refleja en tu libro sin duda y esta relación que hacen los Estados Unidos pero no son el único estado que lo tiene con los individuos que privilegia el individuo y entonces esto castiga a la familia que sin duda yo iría o sea más allá de lo que tú comentabas las familias son necesarias para que funcione la sociedad pero y también son una manera en que también el estado nos controla se utiliza mucho esto de la biopolítica de cómo se controla a los seres humanos cómo se controla a las personas y cómo se controla a los ciudadanos a través de distintas instituciones y una de ellas puede ser estas políticas hacia las familias hay un control ahí pero también a la vez esta paradoja de que los Estados Unidos y cualquier estado necesita a las familias para no sólo la reproducción social sino también para el cuidado de los futuros trabajadores o sea la reproducción del sistema capitalista no se entendería sin las familias y sin duda también pues ahí del trabajo de cuidados del trabajo impago generalmente de las madres de familia pero no necesariamente y bueno lo podemos ver también con la crisis ahorita que hemos vivido por el coronavirus como no se habría sostenido el mundo sin estos trabajos de cuidado impagos pero en los que se mantiene nuestra sociedad entonces sin duda pues hay una contradicción porque para que se genere riqueza y para que funcione este sistema capitalista necesitas a estas familias y a la vez castigas a aquellas familias a través de negar la entrada de no darle derechos ciudadanos y bueno esto también nos habla o podríamos hablar de que hay ciudadanos de primera aquí de entrada no habría ciudadanos de segunda como se plantea en la construcción del estado patriarcal en donde a lo mejor los niños las mujeres los discapacitados quedan en una condición de ciudadanos de segunda aquí ni siquiera quedarían en esta condición de ciudadanos de segunda simplemente se les niega la ciudadanía y bueno en especial digamos para no extenderme mucho por el tiempo algunos conceptos que me parecieron como muy importantes como el de spatial isolation que sufren no solamente las personas digamos a quienes no tienen estos derechos ciudadanos sino también pues todos los indocumentados en los Estados Unidos ¿no? Este a través de las historias de la vida de estas personas cómo vivían atemorizados el que no puedan más allá a lo mejor de 40 millas de su zona de seguridad entonces aún los que no viven en este como limbo o en estos espacios liminales también cómo ellos pues están atemorizados y cómo viven un aislamiento ¿no? Esta parte también se me hace muy interesante sin duda también yo subrayaba esta frase que le dice el juez a Sonia ¿no? de cuando deporta a Sebastián y que le dice lo pueden visitar en México ¿no? lo pueden visitar allá habla totalmente de cómo un juez ¿no? nunca ha sido separado de su familia cómo estas personas desde el privilegio pueden dictar una sentencia pero seguramente este hombre jamás ha sufrido el estar separado de las personas que ama o el que se le niegue ¿no? la entrada el acceso al país donde vive su familia o donde él ha radicado y bueno sin duda también todas estas historias muestran o sea el lema clásico por el que se dieron los movimientos feministas ¿no? de lo personal es político porque sin duda pues estas políticas afectan ¿no? la vida privada entonces todas tus historias digamos este libro también o sea sin duda podría ser un estudio desde perspectiva de género de todo lo que se está viviendo por todas estas aportaciones y de la historia de Jun y Estefan que aquí tú subrayaste también en tu resumen me llamó la atención como ellos cuando finalmente Estefan ya tiene la residencia lo comparan con esto es oro puro esto es oro y somos ricos no en dinero sino somos ricos en oportunidades y entonces como esta sensación de sentir que el tener la ciudadanía es sentir como si te hubieras sacado la lotería como si fuera oro esto no es normal o sea lo normal debería ser que todos tengamos esos derechos ciudadanos ¿no? como seres humanos esto por un tema de derechos humanos todos deberíamos tener este derecho ¿no? y como se vuelve algo tan tan preciado algo que debería de ser lo básico algo que todos los seres humanos tendríamos el derecho ¿no? por todo lo que aportas y por el hecho de vivir en este planeta tendríamos ese derecho en cualquier estado y como se nos ha negado ¿no? y esto no solamente es en los Estados Unidos sino en otros países finalmente en el capítulo 6 que es el último capítulo tú pruebas como el hecho de que adquieran la ciudadanía o el estatus o la residencia como el vivir de manera autorizada en los Estados Unidos es un elemento que hace que la familia o las las personas abracen ambas culturas o sea que esto tiene un factor tiene un detonador positivo para todos los seres todo el núcleo familiar y como el hecho de que se te niegue o se le niegue al cónyuge el derecho a estar en un país y se le deporte esto afecta negativamente a todo el núcleo familiar y se rechaza y que el resultado puede ser rechazar ambas culturas y haces todo bueno todo un análisis que creo que es muy interesante también toda la relación entre ciudadanía y la construcción de identidad la construcción de identidades entonces creo que también en esta línea desde el tema de construcción de identidades es muy importante tu texto y finalmente como reflexión para nosotros como internacionalistas como estudiantes también o como interesados en las políticas migratorias no sólo de Estados Unidos sino también de México el reflexionar en cuáles son también por ejemplo en el caso mexicano o sea México también es un país muy celoso también es muy complicado el obtener como ya la nacionalidad y bueno yo por ejemplo por mi misma historia de vida porque mis padres eran de diferentes nacionalidades o sea a mí me hizo también mucho reflexionar en cómo por ejemplo mi papá que tardó muchísimos años en obtener la nacionalidad mexicana él no pudo nunca por ejemplo trabajar en la política o se le negaron muchas cosas aunque no sufrió una deportación pero él digamos yo o sea me hizo como reflexionar en muchos temas también de mi historia personal y como a lo mejor mi mamá viniendo de un país europeo tenía ciertos privilegios que mi papá viniendo de Bolivia no los podía tener en fin entonces creo que también nos hace reflexionar en las políticas migratorias en comparar también estas políticas migratorias y que bueno y que nuestro país también es un país de expulsión de deportación justo en el proyecto en el que trabajamos con Angélica con Guillermo con Alexa que está aquí también pues lo vemos entonces estas políticas que leemos aquí y estas historias que nos pueden o sea poner o sea hacer sentir deprimir porque son historias muy tristes de deportación también las estamos viendo todos los días porque pues nuestro país también se ha convertido en una máquina de deportación como 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 lo estamos observando entonces bueno pues agradecerte por este libro que creo que va a aportar mucho que está aportando mucho y de entrada pues lo disfruté mucho gracias Lil gracias Elena vamos a pasar a las preguntas y respuestas de inicio Jane no sé si quieres responder alguna de todas las preguntas que te hizo Guillermo son muchas no más más que nada les quiero agradecer a los dos por sus comentarios por leer el libro y pensar y hacer estas conexiones me emociona mucho el poder escuchar sus reacciones y los pensamientos y lo que nace en sus mentes al leer el libro entonces muchas gracias y me encantaría seguir hablando de esto todo el día yo sé que a lo mejor ustedes en el cuarto en el salón no tanto pero yo no me canso de hablar de esto creo que bueno entre todas las preguntas es que son son tantas cosas diferentes pero en relacionando los comentarios de los dos en esta cuestión de que el personal es político no pero que es algo que falta que el país reconozca y entonces los impactos psicológicos que mencionaste Guillermo también yo creo que es parte de esto y que estas lo que hace todo el proceso de reunificación familiar es es que pone toda la responsabilidad y todo el peso de la decisión final sobre la pareja les hace sentir a ellos que son responsables de de salir bien o salir mal en el proceso o de calificar o no calificar y las consecuencias psicológicas de esto realmente son muy pesadas y para por ejemplo para mi amiga Juliet ella sí llegó a un punto cuando ella tenía estaba teniendo pensamientos de ideando suicidarse y quitarse la vida por todo este peso que estaba cayendo sobre ella este sintiéndose la falla de que no calificaban pero también la responsabilidad de que era su país el que les estaba negando a ellos como familia y aún para mí que yo como les dije al principio mi relación con mi esposo porque él siempre tenía visa de turista porque por varias razones teníamos un camino podríamos decir fácil de poder calificar para la reunificación familiar pero para nosotros aún así después de seis años de casados fue cuando metimos la aplicación esperamos dos años y medio y yo sigo aunque mi esposo ya tiene su residencia ya puede trabajar ya puede estudiar podemos vivir aquí sin tener que salir y aunque nosotros habíamos vivido por nuestra propia decisión en México y podríamos regresar a vivir en Tecate estar felices aún así yo sigo arrastrando la ansiedad de todo ese proceso y los sentimientos que yo tuve al no saber si vamos a poder vivir donde nosotros queríamos o no y entonces las las consecuencias son de largo plazo y es fácil como están hechas las leyes es muy fácil que el gobierno diga pues ya fue la decisión y ya no me preocupo por esta persona o por esta familia pero algo que yo quisiera lograr con este libro es llamarles la atención otra vez de las consecuencias multigeneracionales que están teniendo estas leyes en las vidas de otros bueno podría seguir diciendo más pero voy a parar por el momento gracias Jane alguien del público quiere hacer alguna pregunta te puedes presentar y después decir la pregunta por favor bueno mi nombre es Ana Paula Martínez soy estudiante de séptimo semestre de relaciones internacionales primero que nada pues muchas gracias por exponernos tanto en tan poco tiempo porque siento que es poco tiempo para abordar tantos temas y bueno a mí me llama la atención porque pues yo formaba parte de este grupo de ignorancia de creer que pues automáticamente por casarte con alguien de otra nacionalidad no solo la estadounidense sino cualquier otra nacionalidad pues la obtenías pues justo por esta idea de pues el chiste es que la mayoría pues quiere formar una familia y pues como se puede si no es así entonces pues si me llama mucho la atención que existan o sea como tú decías y mencionabas o sea que sea más que no es una excepción a la regla estos casos sino que es más común de lo que creemos y pues entonces como que a mí sí me llama la atención digo no sé si sea posible me imagino son muchas las causas pero o sea me llama aún más la atención que haya o sea como parejas que sí la obtienen y parejas que no la obtienen ¿no? entonces como que sí me da curiosidad saber como cuál es la excusa que pone el gobierno como para decir a tú sí y tú no ¿no? o sea como que sería como más menos feo que bueno fuera parejo ¿no? o nadie o todos pero como que el hecho de que haya quienes sí y quienes no o sea como que me llama mucho la atención porque pues bueno ¿qué discurso ponen para justificar como de ah bueno tú sí pero que no sea desde una postura en la que pues se vea evidentemente la violación a los derechos humanos ¿no? entonces bueno más que nada es eso lo que a mí me salta más pero bueno son muchos temas interesantes muchas gracias ¿alguien más? bueno muchísimas gracias como ya lo había mencionado no sé si si me veo pero ah sí bueno yo soy Luis Fernando soy alumno de octavo semestre de la carrera de relaciones internacionales e igual como Ana Pau pues ya lo explicó ella ¿no? yo tampoco sabía mucho de cómo son los procesos de aplicación para la ciudadanía estadounidense pero yo sí quisiera preguntar y sobre todo tú que vives allá que tienes la experiencia de ver cómo cómo se maneja la política estadounidense en torno a la migración quisiera preguntarte algunos de los provechos que le saque el gobierno estadounidense a través del sufrimiento de las personas porque esto se capitaliza esto tiene un fin económico un fin político un fin social que genera discursos ya sea de odio o políticos hacia cierto grupo ya estigmatizado entonces tú que vives allá me gustaría saber tu opinión sobre cómo es el beneficio que saca el gobierno estadounidense a partir de estas políticas Yo creo que esas dos preguntas y después Guillermo quiere comentar algo Jane a mí me algo que por estar a las carreras terminando mi participación que no dije pero ojalá tengamos un poquito de tiempo para ver si lo comentes porque entiendo que lo tienes muy claro es que este es un libro que en un trabajo cualitativo hace si mal no recuerdo al menos seis recomendaciones de política pública o digamos o recomendaciones de cambio legislativo entonces me encantaría si es que también aunque sea brevemente nos puedes recomendar o nos puedes mencionar acerca de estas recomendaciones que se sustentan en tu estudio que me parecieron también buenísimas o sea que es parte del cierre del libro está en las conclusiones pero me encantó que es un trabajo cualitativo que dice esto se tendría que cambiar para que la ley fuera menos o la política fuera menos brutal entonces ojalá puedas mencionar algo de eso también gracias ok muy bien gracias muchas gracias por estas preguntas y creo que las primeras dos preguntas tienen algo relacionado el gobierno la verdad no he encontrado una así que dicen es por esto que nos justificamos en aceptar a unas familias y rechazar a otras pero las leyes que se han hecho que que han aceptado para que que tienen este efecto de aceptar a algunas familias y rechazar a otras familias algunos algunos siento que que ha sido como una un efecto secundario que no fue la intención que o vamos a decir pues si no si es una pareja no casada no cuenta como familia nomás dijeron pues se tienen que casar antes de poder calificar pero si hubo una ley que se aprobó en 1986 tres o cuatro días antes o después de de la famosa IRCA que fue cuando se se ayudó a ajustar de un estatus indocumentado a un estatus documentado a muchísimos migrantes que estaban viviendo dentro de Estados Unidos pero esta ley si fue como que vamos a decir lo que es un matrimonio legítimo un matrimonio realmente ideal y se basaba en la situación política del tiempo que los conservatistas con su enfoque en la familia como de antes tradicional no todo esto se llegó a manifestar en estos reglamentos que decir que tienen que estar viviendo juntos tienen que si tienen hijos es mejor tienen que tener sus cuentas de banco y sus sus hipotecas o la renta de su casa tienen que estar en los dos nombres son cosas que pusieron que realmente y más que nada ahora se ha cambiado tanto el cómo se conoce la gente cómo se vive en familia que hay familias que viven en diferentes ciudades pero tienen una relación legítima entonces y pues para en Estados Unidos si son dos personas solteras pueden llegar a cualquier condado y pueden decir nos queremos casar y se casan entonces no hay que comprobar nada más del su relación o del valor o que son merecedores de poder hacerlo entonces yo creo que el gobierno realmente no 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 contesta esta pregunta de por qué aceptar unos y otros creo que dirían ah pues es que así son las leyes y usar el mismo pretexto de las leyes pero es también como el discurso general ahora de los inmigrantes y de muchas personas dicen ah pues nosotros queremos migrantes que vienen con estudios que vienen con dinero y entonces es una imagen que ponen que queremos unas las personas que vamos a recibir con los brazos abiertos tienen que ser personas que vienen de la clase socioeconómica más alta con y con todas estas cosas pero después la el decir oh los migrantes nos están quitando los trabajos por por ejemplo verdad no concuerda con con esto entonces creo que simplemente es una manera de poder echar la culpa a otro y decir es la culpa de otros o nosotros no más queremos familias fuertes familias buenas pero es puro hablar porque el gobierno no está haciendo nada para ayudar a las familias a sobresalir a ser exitosa o tener éxito de hecho ponen muchas cosas para hacer muy difícil a cualquier familia poder salir adelante entonces simplemente yo creo que no les han hecho contestar y justificar el por qué deciden entre las familias y este es parte del problema porque estoy de acuerdo sería mejor o aceptar a todos o rechazar a todos y no no tener que poner como una prueba que tienen que pasar para poder estar juntos en cuanto a los provechos que saca el país de tratar mal de rechazar a familias o más allá con las otras políticas de inmigración que tiene la verdad claro que sí el capitalismo está teniendo un muy buen provecho gracias a este sistema migratorio que tenemos y como dijo May Nye en su libro Impossible Subjects de 2004 las personas sin documentación legal para estar en el país son de una manera imposibles igual estas familias son imposibles porque de acuerdo a la ley no debe de estar o existir una persona dentro de los límites del país sin tener este estatus pero el el país deja porque está sacando un provecho y porque los poderes con más poder económico están pidiendo que que el país siga con este sistema pero parte de lo que yo encontré en mi libro es que el tratar a las familias así no le da un provecho al país entonces quiero demostrar que el rechazar a las familias está dañando al país tanto como a estas familias y hay ciudadanos que se quedan sin que ya no se sienten como estadounidenses porque su país su propio país les ha rechazado por no aceptar a su pareja entonces creo que como muchas cosas del capitalismo seguimos con esta narrativa de que estamos sacando un provecho de cierto modo entonces debe estar aquí pero debemos de seguir escogiendo entre las personas pero yo estoy convencida que si tuviéramos las fronteras abiertas estaríamos mejor de muchas maneras diferentes y que el ya no preocuparnos por el estatus legal migratorio de uno mejoraría el estado de vida de estas personas que ahorita están viviendo bajo esta opresión de la ley pero también mejoraría la vida de otros y no veríamos una pérdida total que nos hacen creer que vamos a vivir entonces pues esta no es una recomendación de política que puse en el libro pero yo sí estoy a favor de abrir las fronteras y ya creo que en cuanto a las recomendaciones políticas hay cosas fáciles que podrían hacer que o sea de hoy a mañana podrían hacer cambios que ayudarían a estas familias a no tener que vivir esta separación de más de 10 años como quitar hay unas se llama las barreras de 3 años o 10 años por vivir por vivir sin estatus legal dentro de Estados Unidos pero también y voy a aquí tengo la entonces yo digo que necesitan quitar estas estas barreras de tener como estos penales por vivir dentro de Estados Unidos sin estatus pero también hay por ejemplo límites a los ingresos mínimos que un ciudadano o ciudadana que quiere sponsorear a su esposo o esposa que tienen que ganar cierta cantidad de dinero antes de poder antes de poder calificar para para que su pareja tenga este permiso legal y para mí eso no tiene sentido tampoco y la oh sí yo la puedo compartir si quieres pero está bien creo que como dije las familias legítimas y lo que es una relación matrimonial se ve muy diferente ahora que se veía en 1986 y necesitan ampliar lo que los estándares de lo que califica para una familia legítima también algo que viví con mi esposo es que vivíamos en México y mientras estábamos viviendo en México él no podía tener ningún estatus en Estados Unidos pero nosotros y muchos más hubiéramos querido tener como una visa que lo dejara entrar reconociendo que era esposo de una ciudadana sin tener que vivir en Estados Unidos porque ahorita si tienes la residencia permanente tienes que estar viviendo en Estados Unidos seis meses de cada año y entonces tener esto para dejarlo visitar o para igual para dejar a las familias que están esperando que se revise su aplicación tener permiso para entrar para trabajar son cosas pequeñas que podrían realmente cambiar las oportunidades de las familias sino es desarrollar políticas basadas en empatía en caridad y en la confianza para en lugar de estar castigando empezar de manera de ayuda y de abrir estas oportunidades entonces son algunas de las ideas gracias jane elena quiere compartir algo bueno lo que ya no comenté por el tiempo también que habíamos acordado solo diez minutos guillermo y yo pero justo también bueno como muchas de las familias que de las que jane investiga son en son en la frontera entonces al ser deportado el esposo o la esposa entonces están viviendo del lado mexicano pero bueno también digamos uno de los de los temas que inmediatamente uno lo va leyendo y salta es porque pues si la familia fue si el esposo o la esposa fue deportado deportada el que se queda en México que no puede entrar a los Estados Unidos ya sea a veces el padre como es la historia de Mateo o la madre como es Erlinda ellos al estar en México no poder cruzar pues se pierden la vida de sus hijos y de su pareja en los Estados Unidos por ejemplo digamos en el caso de Erlinda no sé que ella no pudo ir a la graduación de sus hijos que estudiaban en Estados Unidos no podía conocer a sus amigos de la escuela no podía conocer a sus ella como madre que tenía vetado el ir a los Estados Unidos que estaba prohibido pues se pierde a lo largo de no sé si son diez años o cuántos años ella está imposibilitada de entrar a los Estados Unidos en la vida de allá pero que es también lo que sucede porque ellos quieren estar en Estados Unidos pues es una realidad abrumadora de la diferencia salarial las oportunidades entonces es el sacrificio que hace la familia la pareja la persona el miembro de la familia deportado de perderse todo toda esta la vida de sus hijos allá y la vida de su esposo de su esposa allá a cambio de que la segunda generación tenga una vida mejor pero la aspiración es en los Estados Unidos porque la realidad es que pues los sueldos en México el tema de la inseguridad en México es lo que hace que privilegien el vivir en los Estados Unidos entonces también creo que es parte de las desigualdades que tenemos en temas de salario el problema de la inseguridad en México que también hace que México se pierda de todo este potencial de los ciudadanos que podrían escoger si las condiciones en México no fueran tan adversas si la inseguridad si la diferencia salarial no fuera tan grande pues todos estos ciudadanos que tienen como tú dices y a lo mejor las fronteras fueran abiertas no necesariamente todos escogerían vivir del lado norteamericano eso es una es también como algo que tenemos como en el imaginario pero eso tampoco necesariamente aplica y muchas familias entonces libremente decidirían dónde vivir pero también yo añadiría si no hubiera la inseguridad y también pues la diferencia salarial tan abrumadora sí sí estoy de acuerdo y de hecho entrevisté a varias familias que están viviendo bueno la mayoría estaban en frontera porque ahí es donde tenía más contactos para contactar a personas pero sí habían varias familias que ellos por su propia cuenta querían vivir en México y estaban pero el poder tomar esta decisión por sí mismos y no que el gobierno la tomara fue la diferencia hizo la diferencia para ellos entonces estas familias que podrían vivir en Estados Unidos o podrían vivir en México y ellos decidieron vivir en México o compartir sus vidas entre los dos países su experiencia fue muy 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 diferente y ellos dijeron tenemos tenemos oportunidades como una riqueza de oportunidades en los dos lugares y nosotros estamos escogiendo donde más nos conviene hacer nuestras vidas pero para las familias que fueron rechazadas o que experimentaron la deportación y las que estaban viviendo en frontera sentían que de alguna manera no podían dejar 100% su vida en Estados Unidos atrás y creo que por lo mismo estaban por ejemplo Vicente podía mantener su cuenta de jubilación y esto siguiendo trabajando como maestro en California entonces aunque salieron de centro de la parte central de California a empezar a trabajar él en frontera él pudo por lo menos rescatar los años de de esta cuenta verdad y como la señoridad en su trabajo si siguiera trabajando en Estados Unidos pero si tuvieron que hacer sacrificios muy grandes y lo interesante es que yo por ejemplo con Vicente y Linda yo pude vivir de los dos lados o sea yo pude observar yo fui a su clase de Vicente y conocí a sus alumnos y vi un lugar donde su esposa nunca había podido entrar y yo vi su vida de prisas de Vicente él estaba nomás de un punto a otro mientras Linda estaba en su casa y estaba todo el día sola y dijo pues mi hija estaba enferma ayer yo no pude pasar por ella para traerla a la casa aquí estoy nomás esperando a que ellos lleguen y cada uno nunca tuvo la oportunidad de vivir lo que vivía el otro entonces como los sacrificios que cada uno estaban haciendo para poder mantener a su familia juntos pero también sacar provecho de las oportunidades de los dos lados de la frontera eran muy distintas los sacrificios eran distintos y ellos no podían ver o vivir lo que uno estaba sacrificando a comparación de otro la única otra cosa que quisiera comentar es creo que si es Mateo el que dijo que él solamente está en la mitad de los recuerdos de sus hijos y me acuerdo muy bien cuando estaba en esta entrevista fueron entre las primeras parejas que entrevisté y sentí así como que wow él acaba de expresar algo tan profundo y tan no sé cuando ustedes han estado en entrevistas y dicen este es o sea dijo lo que quería decir pero yo no tenía palabras para esto pero me ha quedado grabado tan fuerte esta imagen de que sus hijos creciendo su padre va a estar ausente en la mitad de sus recuerdos es un es muy potente para mí el ver qué son las consecuencias y qué tan largo es la vida de estas consecuencias entre las familias afectadas muchas gracias se nos acabó el tiempo para las preguntas no sé si para cerrar nos podrías decir cómo podemos obtener el libro claro que sí está ahorita solamente está en inglés pero espero que saquen una traducción en español en lo futuro a lo que entiendo está en venta en Amazon también en la prensa en la página de la prensa de Stanford es sup.org creo voy a buscarlo bueno ahí también está en venta no más Guillermo y yo vivimos la emoción de esperar tres meses para que llegara por correo entonces me imagino que hay maneras más directas de que pueda llegar pero también está en Amazon está en una versión Kindle o ebook que se puede que se puede comprar también de acuerdo muchas gracias Jane y muchas gracias a todos los que nos acompañaron gracias a ustedes fue un gusto espero acompañarlos en persona algún día ya te esperamos cuando quieras Jane gracias gracias a todos gracias